Cuando se realiza un partido de estas características, con la presión que significa jugar con un equipo grande, la presión que tiene el equipo grande, el marco de público, hay que estar preparado absolutamente para todo. Y aquí hablo todos, los jugadores y los que están dirigiendo el partido también. Entonces, en lo que a nosotros nos concierne, el primer tiempo no fue bueno, a pesar de la presión que crecimos, a pesar de que tratamos de ahogar a la Universidad de Chile. Hubo momentos en que tuvimos esas alternativas y hubo momentos en que la Universidad de Chile pudo salir de la presión, pudo generar ahogaciones de gol y pudo complicarnos bastante. Tratamos en el segundo tiempo de mejorar, tratamos de arriesgar. Quedamos con línea de tres en el segundo tiempo, sabiendo que la U su fuerte son las bandas, el fuerte mora por el centro. Entonces teníamos que correr riesgo. El amor propio igual nos permitió en determinado momento estar 3-2, con buen fútbol y con punto enorme, con fuerza, cuando no se puede jugar bien. La Universidad de Chile estaba con uno más, generamos el 3-2 y pudimos, luego de esa jugada, haber hecho algo más. Pero fue todo muy rápido y vino el penal ese que en definitiva nos sepultó toda la ilusión de poder haber hecho algo más. Pueden haber jugadores que están bajo el rendimiento, pero es ahí donde el equipo es el que saca a relucir el funcionamiento, que en definitiva es el que nos debería permitir manejar de mejor forma las acciones. Cuando puede andar uno bajo, pero por ganas y deseos eso no puede bajar, no puede cambiar, y no puede variar y no puede generarnos nosotros tantas dificultades. Porque no esperábamos que tuviéramos tantas dificultades el primer tiempo, porque la pelota la verdad se nos perdió, corrimos demasiado, presionamos bastante, pero con eso no basta, hay momentos en que tenemos que jugar. Y cuando necesitábamos jugar, la verdad no tuvimos la capacidad de poner la pelota a ras de piso, tal como lo hicimos el segundo tiempo, que fue mejor. Y eso que estábamos con un jugador, bueno. Yo sé que tenemos que salir de esta mala racha, yo sé que el funcionamiento ha sido irregular, y esa irregularidad la tenemos que mejorar. Tenemos hombres, tenemos jugadores para salir de esta mala posición, porque indudablemente, y es claro, a ninguno de nosotros, si nos hubiesen dicho, iniciando el torneo, que vamos a perder dos partidos local, yo no lo afirmaba, porque lo que más necesitamos y lo que más queremos y por lo que más trabajamos justamente es para ganar. Pero hay imponderables también que juegan en contra, y lamentablemente aquí responsable soy yo, y responsables somos todos por estos malos resultados. ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Nos ve chino ya! ¡Buen, buen, buen, buen!